En la necesidad escolar de cada 10 estudiantes es el caso 1. Realmente uno de los motivos principales es la parte de recursos, la parte económica. Voy a hablar del caso del T de Campeche, ha disminuido. Ha disminuido, ¿por qué? Porque implementamos algunas medidas para tratar de conservar a esos muchachos y apoyarlos. Ya de manera muy interna nosotros nos hemos acercado con los jóvenes y hemos tratado de abrir una pequeña puerta. ¡Gracias!